Bueno, estamos muy contentos en toda la Cámara de Diputados, principalmente porque hemos podido saldar una deuda con los derechos humanos y con la democracia, luego de 16 años poder contar con una ley nacional de acceso a la información pública y que Argentina se una a los 109 países de todo el mundo que hoy tienen ya una ley de acceso a la información pública. Lo que permite que ahora todo ciudadano, cada vez que tenga una pregunta, sepa que un funcionario está obligado a responder. Bueno, lo bueno que tiene la ley que acabamos de aprobar es que contempla un amplio sector como sujetos obligados, donde incluye a los tres poderes, a diferencia de votaciones que se hicieron en otros países, donde fue pabulatino la incorporación de otros poderes en Argentina, tomamos la decisión política de poder incluir al poder legislativo y al poder judicial. Esto es muy importante. Porque además, lo que vamos a saber no solamente cómo funciona la plata de nuestros impuestos en el ámbito del poder ejecutivo, sino también qué hace el poder legislativo y cómo trabaja el poder judicial. Sin duda, esto va a generar un sistema de co-gobierno entre las personas, los ciudadanos y quienes tenemos la obligación de representarnos. Porque la información, poder compartir la información, es lo que nos va a permitir que podamos acceder a tener mayores derechos y principalmente una mejor calidad de vida.